Pues soy Francisco Torralba y soy el fundador de la productora audiovisual Vesta 35mm. En realidad Vesta empieza como productora de cine, lo que pasa que las productoras de cine al final lo que hacen es cine, las que llegan, y series, las que también llegan a hacer series. Pero esos son proyectos a largo plazo, son proyectos que requieren muchísima financiación, tardan tiempo, y al final conllevan un trabajo que no tiene por qué llegar a su fin muchas veces. De hecho, las productoras suelen tener muchísimos proyectos en paralelo, de cine y de series. Para que una productora sobreviva, te tienes que buscar la vida para cómo hacer que sobreviva. Yo estuve un poco estudiándolo y me di cuenta que, dado que al final el cine es el lenguaje audiovisual más grande y vivimos en la época del lenguaje audiovisual, es la herramienta del momento, una de las más utilizadas. Es una herramienta muy poderosa. Me di cuenta que podía utilizar el lenguaje del cine, aplicarlo al resto de lenguajes audiovisuales y de esta manera conseguir al final para mi productora que viniera el dinero a corto y medio plazo haciendo publicidades, haciendo vídeos, haciendo todo tipo de cosas relacionadas con el audiovisual para conseguir, primero, que sobreviviera la empresa, bueno, lo primero que sobreviva yo, por supuesto, siguiente que sobreviva la empresa, ¿no? Y con ese objetivo a largo plazo también de tener fondos para poder realizar cine. Trabajamos por proyecto, entonces, claro, el equipo somos tres personas de núcleo duro en el equipo y luego, en función del tipo de proyecto, lo que vamos haciendo es metiendo más menos gente. Si, por ejemplo, tenemos un rodaje que implique un equipo técnico de 20 personas, necesitas 20 personas. Si es un rodaje que sean cuatro personas, cuatro personas, ¿no? Luego lo que pasa es que hemos hecho alianzas, ¿no? Con empresas que se dedican a lo mismo. Pues a día de hoy dicen que el storytelling es todo. Y el storytelling es, probablemente, es como otras cosas de la vida. Al final, todo son historias y a los seres humanos nos gustan las historias. Entonces, depende de la intención con la que las contemos. Podemos contar las historias como lo hemos hecho durante muchísimas décadas anteriores, que al final se convertían en la imagen por la imagen. Y podemos hacer como estamos haciendo ahora, contar lo que es la narrativa de una empresa, la narrativa de un proyecto, de un emprendimiento. Claro, esa narrativa, al final, en esa narrativa lo que se va a contar es una historia con unos conflictos, con unos conflictos que se superan, con unos conflictos que quizás no se superen, pero de los que se va a aprender al final y con unos valores. Es la manera con la que el público va a empatizar al final contigo. Por tanto, si lo aplicamos al ámbito empresarial, el cliente será el que empatice. Antes de empezar a emprender, cuando yo trabajaba en la otra productora y simplemente trabajaba, pero no era mi propio proyecto como tal, no era mi propia empresa, siempre decía ¿qué me han ido esto de los emprendedores? Siempre están diciendo los topicazos de los retos, el no sé qué hay, qué pesado, siempre con lo mismo. Pues sí, que es un reto. Es un reto, es una posibilidad de aprendizaje y es una posibilidad, en mi caso, me estoy dando cuenta que como al final es algo que te pone delante de un espejo, te pones a ti mismo delante de tu propio espejo, entonces es algo que te puede ayudar a ser mejor. Mejor y cuando hablo mejor, no solo en tus habilidades, no solo mejor como emprendedor, no solo mejor para tu negocio, mejor también en el trato humano. Todos tenemos la capacidad para ser un Albert Einstein, todos tenemos la capacidad para ser Marie Curie, todos tenemos la capacidad para ser Katherine Hepburn, todos tenemos la capacidad para ser esas grandes personas que pueblan la historia de la humanidad y a las que admiramos. Creo que todos podríamos llegar a serlo, pero claro, implica muchísimo coraje y muchas veces no solo el coraje, muchas veces es saber dónde tienes que ir. Pues Impact Hub lo conocí a través de mi pareja, en realidad, y entré como host y, bueno, entré en el programa de host hace un año y me gustaron muchísimo los valores de Impact Hub. Son valores que yo comparto muchísimos de esos valores. De hecho, precisamente, el tema es que cuando yo, bueno, estuve estudiando con Vesta esto de hacer publicidades y vi contenidos audiovisuales para empresas y tal, vi que, además me lo estaba pidiendo mucho el cuerpo, me apetecía trabajar con fundaciones, con empresas, con ONGs, con personas que estuvieran, que tuvieran compromiso con los derechos humanos, con la sostenibilidad, con el desarrollo social, con el desarrollo de la persona, ¿no? Impact Hub, esos son los valores de Impact Hub, ¿no? Y eso es lo que brindaba Impact Hub una red con gente y con empresas que tienen esos valores, ¿no? Entonces dije, creo que puede ser buena oportunidad para ampliar red de contacto, para aprender más qué significan estos valores, para aprender a emprender y, bueno, toda una serie de cosas. Admiro a la persona anónima, o sea, es que al final emprender, siempre nos vamos, es verdad que a los grandes nombres, ¿no? Y dices, un emprendedor, Steve Jobs, piensas en cualquiera, cualquiera, ¿no? Bill Gates, cualquier emprendimiento, y dices, claro. Y yo, se me viene al final, todos mis referentes, al final vienen del cine, o el 80% de mis referentes es gente que se ha dedicado al cine, ¿no? Entonces yo pensaba, emprendedores, pues, de Vito Selnick, que sacó contra todo pronóstico una película como lo que El Viento se llevó, en las condiciones que la sacó, ¿no? Pienso en gente como, gente contemporánea, pues pienso en gente como Clint Eastwood, Ben Affleck como director, creo que es un gran director, creo que es un gran productor, va a heredar toda una tradición cinematográfica, ¿no? Entonces pienso en Katherine Hepburn, pienso al final siempre en gente así. Pero en realidad, por luego el tipo de historias que a mí me gusta contar, a mí me gustan mucho las historias de superación y me gustan, al final, los personajes que se transforman, y los personajes que se dan cuenta un poco que se plantean lo que son ellos mismos, ¿no? Y lo que les rodea. Al final es la persona, ¿no? Es que al final no nos damos cuenta, pero todos somos emprendedores en el día a día, todos tenemos que cumplir objetivos, todos tenemos unos conflictos, todos tenemos que sacar algo adelante, ¿no? Entonces, yo admiro, voy por una tienda, y cuando, por ejemplo, pregunto, ¿y cuánto tiempo lleváis abierto? Y me dicen, no, llevamos 10 años. Digo, ¿10 años? Digo, pero qué meritazo. Me dicen, 6 meses. Digo, 6 meses, qué mérito. Me parece increíble, pero ¿cómo consigues tener 6 meses, facturación 6 meses? Porque es tan difícil que al final, una de las cosas que yo agradezco a la vida es el que me haya dado el arrojo, que me haya hecho a mí decidirme por aprender para darme cuenta de lo difícil que es y llegar a admirar a todas aquellas personas que sacan cosas adelante. Es que sacar algo adelante no nos damos cuenta, pero es tan difícil, tan difícil. O sea, hacer es tan difícil. No conseguir, no ya el... marcarte un objetivo y... No voy a entrar en la palabra éxito, no es una palabra que me guste. Creo que al final el éxito es ir de fracaso en fracaso y seguir intentándolo, en realidad, ¿no? Pero es que al final es eso, ¿no? Que admiro la persona que está ahí que consigue hacer. O sea, que consigue materializar. Salga bien, salga mal, ya saldrá bien. Sale mal, va a volver a salir mal mil veces, pero habrá un momento en que salga bien. Y el hecho de ponerte, hacer, no quedarte tampoco en el estadio mental, hablo también de mental, no en el mundo de las días, sino también materializar, yo eso lo admiro. O sea, es que lo admiro. Entonces, un músico o una música, una cantante que no me guste, bueno, quizás no me guste su música, pero voy a admirarla porque ha llegado donde ha llegado y porque está ahí. O sea, por todo el reto, el desafío emocional, el desafío intelectual, que eso requiere a nivel humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!